En este video le daré un vistazo de la ornamentación en la parte de solista de la sonata en fa dórico de Telemann. Luego concluiré con información sobre los recursos que he preparado para usted para entender e interpretar mejor la música barroca. El punto de inicio para ornamentar la sonata, por supuesto, es la edición autorizada de la obra. Podemos ver que la parte del solista es bastante escueta. Hay pocos matices, ligaduras y articulación. Adicionalmente a esto, es necesario agregar ornamentos en las ubicaciones requeridas, tanto como en las ubicaciones opcionales. Veamos estos temas de a uno. La música barroca tiene dos indicaciones de matiz, piano y forte. Si alguna vez ve alguna edición de música barroca con pianísimo, mesopiano o mesoforte, sabrá inmediatamente que esa edición incluye marcas que no fueron hechas por el compositor. Sin embargo, como intérprete, usted podría querer hacer esos matices en su interpretación. En general, sin embargo, el contraste entre suave y fuerte, piano y fuerte, funcionará bien. En mi interpretación del primer movimiento, por ejemplo, agregué estos matices que aparecen en rojo. Telemann provee un buen ejemplo del uso de matices en los primeros tres compases. El matiz de eco, piano, en el segundo compás es la forma habitual de agregar interés en la música barroca. El primer sujeto en el primer compás es fuerte y el segundo sujeto es suave. Yo uso esa idea para los matices en los compases 11 y 12, fuerte, y luego el eco en los compases 13 y 14. También, más adelante en el movimiento, los compases 27 y 28 hacen eco en los compases 25 y 26. También podemos usar los matices para lograr un contraste entre los movimientos. Aunque Telemann no ofrece matices para el tercer movimiento, sería apropiado interpretar este movimiento más suavemente que el cuarto. Tenga en cuenta que en la música barroca no se empleaban los crescendos y los diminuendos. La escuela de Mannheim de compositores y músicos desarrolló en la segunda mitad del siglo XVIII algunas innovaciones incluyendo el uso de un crescendo grupal. Sin embargo, esto no era habitual en el periodo barroco y de hecho el principal instrumento de teclado del momento, el clave, no podía hacer crescendos ni diminuendos. Los matices deben ser escalonados. Mi sugerencia es hacer uso de los crescendos cada tanto y mostrar los diminuendos más que nada al final de las frases o movimientos. Una excepción importante, sin embargo, es la mesa divoche. Este es un crescendo y diminuendo sobre una sola nota sostenida. Los lugares apropiados para esto están marcados en los recuadros verdes del primer pentagrama. El si bemol 3 en los compases 3 y 4 es una disonancia para los estándares barrocos. Es una nota sostenida que puede resaltarse con este matiz y luego resuelta hacia abajo. El si bemol 4 en los compases 7 y 8 es una nota fuera de la escala del modo dórico mencionado en el primer video de esta serie. La alteración indica que no es parte de la escala y, como el anterior si bemol 3, debería mostrarse de una manera especial y luego resuelto. La alteración indica que no es parte de la escala y que no es parte de la escala y que no es parte de la escala y que no es parte de la escala. Los compositores de la música barroca en general permitían a los músicos agregar ligaduras según la necesidad. Ya que alguna música, como esta sonata, era interpretada por distintos instrumentos, tiene sentido que los músicos decidan qué funciona mejor. Las ligaduras que yo uso en esta sonata de Telemann podrían no funcionar en la flauta, por ejemplo. En general, uso más ligaduras en los movimientos más lentos que en los más rápidos. Esto expresa mejor el sentimiento lírico de los movimientos lentos. El uso de diferentes ligaduras y articulación también puede ser una forma de variar y mantener la música interesante. Por ejemplo, en el principio del segundo movimiento, cambio la forma de ligar en la figura repetida. La primera vez no lo ligo, pero la segunda sí. Más adelante, en el segundo movimiento, el recuadro verde señala la música que toco de dos formas distintas. La primera vez uso ligaduras. La segunda vez toco staccato. La segunda vez a ser la música que toco de dos formas distintas. La segunda vez a ser la música que toco de dos formas distintas. La disertación de John Miller sobre el concierto para fagot de Mozart contiene ideas importantes sobre la articulación que se pueden aplicar también a las obras de Telemann. John Miller, un famoso fagotista estadounidense, ha hecho grandes contribuciones con sus disertaciones, artículos y ediciones de distintas obras. Las ligaduras pueden facilitar pasajes técnicamente difíciles. En el compás 35 y más adelante tiene sentido ligar las semicorcheas adyacentes más que articularlas. Además, tenga en cuenta que en la práctica barroca es más común ligar notas adyacentes que saltos. Por último, hay algo a tomar en cuenta que no se puede anotar. La práctica interpretativa barroca incluye una mayor variedad de articulaciones que lo que es común en la música de períodos posteriores. Los tratados de este período hablan de distintos tipos de ataque de lengua. El mismo clave permite cierta variedad más allá de la duración de las notas, y los grandes intérpretes de este instrumento son bastante sofisticados con su articulación. Mi artículo, Las expansiones de un fagotista sobre el drive de Marcel Tabito, apunta a esto cuando hablo de la variedad de duraciones de notas en un pasaje del concierto de Vivaldi en la menor. La figura indica las duraciones de las notas con números. Cuanto más alto es el número, más larga es la nota. Así que, las número 5 son las más largas y las número 1 son las más cortas. Estos cambios sutiles en el largo de las notas le permiten al intérprete enfatizar ciertas notas sobre otras y darle distintos relieves a la línea musical. Los números más largos son para las notas que reciben más énfasis. Hay ciertos ornamentos que son requeridos en la música barroca, que a menudo no se encuentran en los manuscritos originales. Estos ornamentos eran tan comunes que el compositor no quería gastar tinta en ellos. En la época, todos sabían que había que incluirlos. Encontramos ejemplos de esto en el primer movimiento de la sonata. Los trinos son requeridos en los finales de las secciones y de los movimientos. Por lo tanto, hace falta incluir trinos en los compases 18, 33 y 37. Ahora llegamos a la parte más interesante de la interpretación barroca. La ornamentación florida, o disminución, era un arte practicado por todos los músicos de los tiempos cuando fue escrita la sonata. No voy a usar tiempo aquí hablando de ornamentación porque ya hablé al respecto en otros cinco vídeos. Por favor, véalos. Así como la página de recursos musicales del barroco en dosrit.net. Por favor, también tenga en cuenta la edición de la sonata de John Miller. En ella, el señor Miller, nos da una ornamentación sugerida, así como la versión original del pasaje. También ofrezco mi edición interpretativa de los últimos dos movimientos que acompañan el último vídeo de esta serie. Bueno, espero estos comentarios le hayan servido. En el próximo vídeo concluiremos nuestra charla acerca de la ornamentación, observando las cadenzas y los pasajes virtuosísticos. También consideraremos la importancia de la relación entre los tempos de los movimientos.